Preside este evento, supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Morelos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña el gobernador constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. El director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. La directora general de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El director del Hospital IMSS-Bienestar Temisco, doctor Rolando González Nájera. El coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, Víctor Mercado Salgado. La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado, Ana Cecilia Rodríguez González. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes sean bienvenidos. ¿Pueden ocupar su asiento, por favor? Procedemos con las palabras de bienvenida del gobernador constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. No digas eso porque el presidente va a los pumas, entonces. Buenos días a todos. Señor presidente, bienvenido otra vez a Morelos. Saludo a la comitiva que lo acompaña y les damos la más cordial bienvenida a la tierra de la eterna primavera. Un saludo especial al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud del Gobierno de México, así como al maestro Zoé Robledo, Arturo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al licenciado y amigo Juan Pablo Devoto Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda de Crédito. A la doctora Gisela Lara Saldaña, directora general del IMSS-Bienestar. Y a nuestro amigo y maestro Juan Antonio Ferreira, director general del IMSS-Bienvenidos a todos a esta importante reunión. El objetivo es conocer avances del Plan de Salud del Bienestar para Morelos. Señor presidente, a nombre de los morelenses le agradezco el compromiso que tiene con nuestro Estado, que fue considerado para ser uno de los primeros para poner en marcha la nueva estrategia de salud. El objetivo es consolidar un trato de igualdad para todos los derechohabientes. En Morelos celebramos esta iniciativa. Nos unimos al esfuerzo que encabeza para consolidar el acceso a los servicios de salud como un derecho de todos. Y sabemos que se beneficiarán a un grande número de familias en todo el país. Bienvenido el IMSS-Bienestar a tierras morelenses. El México de la transformación de la igualdad avanza con pie firme. Señor presidente, sin la salud no hay desarrollo. Y reconocemos sus esfuerzos por dar prioridad a la salud. Estas son acciones que nos garantiza un México fuerte para el mañana. En este marco reiteramos a usted nuestro apoyo y cerramos filas con su proyecto de nación. Nos sentimos muy orgullosos de hacer equipo con usted. Y trabajamos para consolidar el México que todos queremos. Y le reiteramos nuestra más cordial bienvenida. Y recuerde otra vez que Morelos es su casa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Procedemos con la proyección del video Avances del Programa IMSS-Bienestar en Morelos. Hemos echado a andar el IMSS-Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad gratuito y universal. La transformación de los servicios de salud arrancó en Morelos. El proceso inició el pasado 7 de octubre de 2022 con la firma del Acuerdo Marco para Implementar IMSS-Bienestar, modelo basado en la atención integral, preventiva y que involucra a la acción comunitaria en la atención de las y los morelenses sin seguridad social. En Morelos, el 60% de la población no cuenta con acceso a servicios de salud. Con la llegada de IMSS-Bienestar, más de un millón de personas sin seguridad social se verán beneficiadas con atención médica y medicamentos gratuitos. Serán transferidas un total de 205 unidades de primer nivel y 11 hospitales. Con presencia en 36 municipios que conforman el estado, IMSS-Bienestar garantizará que nadie se quede fuera y que todas y todos reciban atención médica de calidad y gratuita. Previamente en la entidad, se realizó un levantamiento de información con el objetivo de identificar las principales brechas a subsanar y así homologar la atención médica que reciben las y los morelenses, a partir del fortalecimiento de cuatro rubros principales, infraestructura, recursos humanos, medicamentos y equipamiento. Así, para la implementación de IMSS-Bienestar en la entidad, se destinan 10.42 millones de pesos para equipamiento y 125.74 millones de pesos en acciones de conservación como reparaciones, cambio de pisos, limpieza, señalética, pintura y mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Se fortalecerá el proceso de abasto de medicamentos y la plantilla de personal. Creceremos la nómina del personal para que haya médicos especialistas, generales, paramédicos y personal de enfermería en todos los turnos. Además, IMSS-Bienestar lleva a cabo el despliegue de equipos para informar a los cuerpos de gobierno sobre el nuevo modelo de atención médica, el modelo de atención integral a la salud para el bienestar, más bienestar, con el objetivo de aclarar dudas y avanzar de la mano hacia la transformación de los servicios de salud. Este proceso no sería posible sin el trabajo constante y coordinado de cada uno de los que forman parte de este reto histórico. Hoy, desde el Hospital IMSS-Bienestar de Mixco, el Estado de Morelos inicia su camino hacia la universalidad en salud. Juntos, en equipo, avanzaremos hacia la misión más noble, garantizar con IMSS-Bienestar el derecho a la salud para las y los mexicanos. 80 años IMSS. Gobierno de México. Doctor Rola Esnájera. Muchas gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es un honor recibirlo en Morelos, y más aún, en el Hospital IMSS-Bienestar de Mixco, enfermera María de la Luz Delgado Morales. Muy buenos días, distinguidos miembros del presidio. Compañeras y compañeros trabajadores de este hospital. Señoras y señores. Es para mí una gran satisfacción que nos acompañen en este encuentro. Hoy es un día importante para la salud en Morelos. Pues como siempre lo ha expresado el gobernador constitucional del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, En Morelos, la salud es una prioridad. Soy Rolando González Nájera, médico urgenciólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, mi estado natal. Y a pesar de que no soy oriundo de esta región, la vida me trajo a Morelos, territorio del caudillo del sur, el general Emiliano Zapata. Tierra donde pude hermanarme desde hace algunos años con gente trabajadora, comprometida y carácter único. Desde hace 12 años, este hospital me abrió la puerta donde he logrado mis sueños, ejercer la medicina y cumplir mi vocación, atender y servir a la población más desprotegida, la que menos tiene. Son casi 14 años los que este hospital lleva trabajando para brindar servicios de salud con un trato digno, con equidad de género y con gran justicia social. Me siento privilegiado de formar parte de este equipo de trabajo que cuenta con gran sentido humano y que todos los días sirve y atiende la población más desprotegida. Todos somos testigos del gran reto que ha representado la contingencia sanitaria por COVID-19, en la que hemos tenido que redoblar esfuerzos para salvaguardar la salud de la población. Por ello, se han redireccionado políticas públicas vulnerable. En este proceso ha sido crucial el respaldo y el apoyo de las instituciones federales de salud, como son la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy reconocemos y nos sumamos a esta gran iniciativa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y traída a Morelos por el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y me refiero al modelo IMSS-Bienestar, con el que estamos seguros que vendrá a reforzar y fortalecer los servicios y acciones de salud del Estado para continuar garantizando un servicio de atención médica de calidad. Son estas políticas públicas las que permitan que nuestro país avance hacia un modelo de salud universal y de primer nivel. Con el fortalecimiento de este hospital, continuará siendo una unidad médica resolutiva, garantizando la atención gratuita y el abasto de sus medicamentos. Señor presidente, señor gobernador, tengan la certeza de que pondremos nuestro mayor empeño para seguir avanzando en la transformación del país. Muchas gracias. Procedemos con la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoe Robledo. Muy buenos días, amigas y amigos de Temisco y de todo Morelos. Con su permiso, señor presidente, gobernador Cuauhtémoc Blanco, muchas gracias por su bienvenida. Y a todos quienes acompañamos en este desafío al presidente López Obrador, el doctor Alcocerla, doctora Gisela Lara, el doctor Rolando, el maestro Ferrer, Juan Pablo de Botton, a todos los funcionarios del gobierno del estado, a la presidenta municipal, Juana, doctor Cantú también, a todas y a todos, muchas gracias. Yo quisiera simplemente que hiciéramos tres preguntas fundamentales de dónde veníamos hasta llegar al día de hoy y de dónde veníamos históricamente en el sistema de salud, en particular en la atención médica en México. ¿Cómo era antes el planteamiento de la atención médica en el modelo neoliberal? Primero, era un modelo completamente fragmentado, no había un sistema unificador o único, había políticas estatales, había una política en cada uno de los 32 estados de la República y el Seguro Popular nunca daba atención, el Seguro Popular daba dinero. Daba dinero para que los gobiernos de los estados tuvieran lo que quedaron tanto a deber, médicos, médicas, equipo, medicamentos. Segundo, era un modelo que siempre iba hacia la privatización, a que la que es una responsabilidad del gobierno, el cuidado y la atención médica, se convirtiera en un negocio, que la atención médica para todos se convirtiera en negocio de unos cuantos. Pasó este sistema a ver a la iniciativa privada, a las empresas como a espacios de apoyo para la atención, a espacios que daban la atención. Y en tercer lugar, la cobertura que se ofrecía era muy limitada, había un catálogo de enfermedades, un catálogo de servicios y después de ese catálogo, si no se cubría, se empezaba a cobrar a la población, o no se atendía o se cobraba. Y eso es lo que queremos detener, porque además ese modelo tenía un cuarto elemento muy grave, era 100 por ciento curativo, estaba enfocado en la atención de enfermedades y no en la prevención de las enfermedades, enfocado en esperar cuando la enfermedad iba avanzando y quizá muchas veces era demasiado tarde, en vez de empezar a trabajar en la prevención. No es una casualidad que en los años del modelo neoliberal, los últimos 30 años, México haya escalado y subido tanto en enfermedades que se pueden evitar, en enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad o la insuficiencia renal. Así es como recibimos el sistema de salud de nuestro país. Y el presidente fue a una gira, lo acompañamos todos por 80 hospitales del IMSS-Bienestar, por todo el país. Justo aquí a Morelos no venimos, porque aquí ya se había ido el IMSS-Bienestar desde los años 80. Pero la gira sirvió también para generar ese modelo. Vino entonces la pandemia y desde luego que en la pandemia todos nos tuvimos que volcar a la atención de la emergencia sanitaria. Y ahí sí a trabajar como un solo sistema de salud. Afortunadamente en Morelos contamos con gran aliados como el gobernador Cuauhtémoc Blanco y todo su equipo de salud para enfrentar la enfermedad sin importar diferencias si era IMSS o ISTE o de la Secretaría de Salud. Sólo para darles una idea, en el estado de Morelos el IMSS tiene 592 camas en sus hospitales y llegamos a disponer 365 para la atención de pacientes graves por COVID-19. Lo mismo fueran derechohabientes o no fueran derechohabientes del IMSS. Hubo un día en agosto del 2021 que llegamos a tener 231 camas ocupadas con pacientes. Hoy afortunadamente el esfuerzo del presidente por conseguir las vacunas, por avanzar en el plan de vacunación en todo el país, tenemos una situación completamente diferente. Tenemos hoy solamente dos camas ocupadas para COVID-19 en todo el estado de Morelos. Y eso nos permite venir a hacer el planteamiento de a dónde queremos dirigir el sistema de salud. ¿Cuál es el modelo nuevo de la Cuarta Transformación? Uno, que sea público 100 por ciento, que la atención lo dé las instituciones, y en este caso las instituciones federales, y hacer a un lado a las empresas que ven la salud de la gente como negocio. Segundo, que sea centralizado. ¿Qué significa esto? Que haya una institución, en este caso el IMSS-Bienestar, la que planee el desarrollo de toda la atención médica de México, unir lo que había estado fragmentado durante tanto tiempo. Y eso supone que tengamos un mismo modelo para todos los mexicanos, así vivan en el norte del país, en el sur o aquí en Morelos. Y en tercer lugar, y muy importante, que sea gratuito y sea universal. Esto significa que no se cobre, que no se cobre más a quienes no tienen que pagar, que no se cobren los servicios, que no se cobren los medicamentos, que no se cobren los estudios, porque es el derecho humano a la salud. Y en Morelos esto es muy importante, porque 60 por ciento de la población de todo el estado no tiene IMSS, no tiene Issste, y tiene que atenderse en la Secretaría de Salud, donde hacen un enorme esfuerzo y queremos mejorar y crecer. Y en cuarto punto, un modelo preventivo. ¿Qué significa esto? Que logremos estar antes de que ocurra la enfermedad, que estemos antes para que se eviten muchas enfermedades que son las que hoy tienen a nuestra población con más afectaciones. La tercera y última pregunta es cómo vamos. Y la verdad es que vamos muy bien. Como se vio en el video, en octubre pasado estuvimos con el gobernador, firmamos los primeros convenios, hicimos un levantamiento diagnóstico en 11 hospitales, 205 centros de salud, que junto con la Secretaría de Salud nos permitió construir un plan. Y hay que reconocer que aquí afortunadamente ya había mucho avanzado, ya había un proceso de trabajo desde el 2018 que llegó el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Lo podemos decir, en Morelos llegó antes la cuarta transformación que el IMSS-Bienestar, y eso nos ha permitido avanzar a mucho mayor velocidad. Y de verdad agradecemos esta bienvenida que nos da hoy el gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque es una decisión valiente la de transferir todo el sistema de atención médica a sus hospitales y la infraestructura de primer nivel al IMSS-Bienestar. Yo no sé en el fútbol, pero Temisco y Morelos va a ser Águila, Águila IMSS, Águila IMSS que llega y se extiende, extiende sus salas para atender. Y en estos últimos meses, señor presidente, de octubre a la fecha, hemos avanzado de manera importante en la parte de infraestructura, como lo hemos hecho en otros estados, en donde lo que se necesitaba era muchas veces ordenar espacios, hacer obras importantes de impermeabilizaciones, mantenimiento de equipo electromecánico, sanitario, cosas que a veces no se ven, pero que son fundamentales para la buena operación de un hospital. También en el tema de equipamiento, se rehabilitó y se sustituyó mucho equipo médico. El IMSS-Bienestar hizo una primera inversión importante de 10 millones de pesos en monitores de signos vitales, camillas, camillas neumáticas, carros rojos para áreas de urgencias. El IMSS-Bienestar también había hecho un esfuerzo también importante previamente y para este año se tiene programado un proyecto de sustitución de equipo también en las unidades, en los centros de salud y en los hospitales por 236 millones de pesos para adquirir dos mil 236 bienes, dos mil 236 diferentes equipos, desde los más grandes hasta los más pequeños, pero todos necesarios. Y también un anuncio importante, el proyecto de equipamiento para Ciudad Salud Mujer en Yautepec, que tiene el INSABI para este año por 43 millones de pesos. Y en el tema de personal, donde siempre tenemos que enfocarnos, porque podemos tener los equipos y la infraestructura bien, pero sin personal de nada sirve. Identificamos brechas de plantillas para cubrir en todos los turnos, 200 de médicos especialistas en todo el estado, 664 de médicos generales, y quiero decirles que ya empezamos a cubrir. En las primeras convocatorias cubrimos ya 20 plazas de médicos especialistas. Están llegando también médicos cubanos que ya están aquí con nosotros para darles la bienvenida. No sé dónde estén, por allá. Y son especialistas de primera, de extraordinarios. Sólo para poner un ejemplo, aquí uno de nuestros médicos especialistas, que es anestesiólogo, va a poder cubrir en el turno de la tarde para poder también hacer cirugías en la tarde. Un cirujano sin un anestesiólogo no puede operar. Bueno, ya con nuestros médicos que estarán acá vamos a mejorar esa productividad. Y lo mismo en Tetecala y también en Azochiapan. Y el lunes próximo, el lunes 30, mañana empieza también la contratación de 84 profesionales de enfermería, personal de enfermería que necesitamos para mejorar la atención. Con ellas y ellos, y también con el personal actual, a quienes tenemos el compromiso de quienes están de manera eventual o por contrato, basificarlos. Y a quienes ya tienen una base, continuar con sus mismas prestaciones, con su mismo salario y con el ánimo en hacer esto todos juntas y juntos. Y en niveles de abasto, también reconocer que este es uno de los estados en donde hemos entrado y hemos encontrado niveles satisfactorios de abasto. Están ya rondándolos el 90 por ciento y lo que queremos es cubrir hasta el 100 por ciento. Por eso estamos tan entusiasmados, tan confiados y también tan comprometidos en hacerlo realidad en equipo hasta que lleguemos a todos los hospitales y a todas las unidades de primer nivel. Este hospital tiene una característica que a mí me gusta mucho. Fue el primer hospital del país, de todas las instituciones, que tiene el nombre de una enfermera, de la enfermera María de la Luz Delgado. Y cuando empezamos a revisar por qué, es porque era una enfermera muy comprometida, que llegó a tener 55 años de servicio en estos lugares, hizo muy buenas cosas. Hay un avance, hay buenos equipos, hay un camino andado y lo que queremos es tener y mejorar, crecer, crecer en servicios, crecer en personal, crecer en la calidad también de la atención. Una buena historia tiene que tener garantías de continuar siendo una buena historia, crecer, mejorar y tener al IMSS-Bienestar como la luz que nos guíe con rumbo al porvenir. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos. A continuación, solicitamos la palabra al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Estimado Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del Estado de Morelos, maestro Zoe Robledo, maestro Juan Ferrer, doctora Gisela Lara Saldaña, doctor Rolando González Nájera y licenciado Juan Pablo de Boton, Ana Cecilia Rodríguez y Víctor Mercado Salgado. A todos, además, a todos quienes nos acompañan a través de los medios y desde luego aquí a los presentes, a los cuales voy a usar una palabra que todos los días el presidente señala a primera hora y que yo también, bajita la mano, lo usaba antes. Ánimo. Y hoy hay muchas cosas para tener ánimo, porque la transformación de la vida pública que dirige el señor presidente está siendo muy estimulante a diario. A diario hay sorpresas, esperanzas, anhelos, temores, sí, incertidumbre en ocasiones, pero sobre todo escuchamos resultados, resultados positivos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha escuchado, ha dialogado con las comunidades de Morelos, con el interés de conocer su realidad, acercándose, oyendo sus necesidades, junto con su grupo de trabajo en salud, el pensar de la población en cuanto a su salud. Esas son sus inquietudes, lo acaba de señalar. Pero la población estimo que le ha dicho y le ha mandado contar con qué. Primero, con un sistema público, como ya mencionó el maestro Zoe, centralizado. ¿Para qué? Para que asegure la calidad, la continuidad de la atención, no es de que aquí en unos años se acaba todo esto, no, se continuará. con redes de distribución, de referencia y de atención, atención de calidad. Que este sistema sea gratuito y universal, que garantice, por lo tanto, el acceso a los servicios de salud sin discriminación ni costo. Por ello, se han cerrado, se están empezando a cerrar. Aquí ya no vi las cajas de cobro en los hospitales, que atienden a las personas, pues ya no tienen que pagar. Eso ya no debe existir. Y un enfoque preventivo, reitero, un enfoque preventivo que anteponga el cuidado de la salud, desde que nacemos hasta que fallecemos. No sólo la atención de enfermedades. Para lograr todo esto, como ya se señaló, se transfieren los hospitales, esa es la estrategia, hospitales y unidades de primer nivel, que eran financiados por la federación durante muchos años, pero manejados por los gobiernos de los estados y que ahora serán operados por el INSS-Bienestar. Este fue un programa que el 30 de agosto de 2022, bajo decreto presidencial, cambió su régimen jurídico. Ahora se trata de un órgano público descentralizado, INSS-Bienestar. Y también se publicó, el 25 de octubre, el régimen operativo para los médicos, para los profesionistas, para quien quiera conocerlo, cómo opera el modelo de atención a la salud para el bienestar. Y sin profundizar, bajo cinco ejes, promover la salud, prevenir las enfermedades, dar un tratamiento oportuno y de calidad, rehabilitar, rehabilitar al ser humano, no el que quede enfermo ya va a estar, por más mal que le haya ido, fuera de una actividad laboral, de una actividad familiar, una actividad social. Se rehabilita y con cuidados paliativos para aquellos que no alcancen nuestro objetivo de mantener sanos a los mexicanos. Este encargo del presidente en salud se centra en la federalización de los servicios con el modelo del INSS-Bienestar para la población sin seguridad social. Y hoy podemos informarles que el INSS-Bienestar es el órgano público con mayor capacidad de atención médica en el país, mediante la federalización actualmente en 12 estados, la incorporación de 330 hospitales y unidades de segundo nivel, 8 mil 79 de primer nivel y para la atención de 25.7 millones de habitantes. Ahí vamos y seguiremos en ello. Pero quisiera, de acuerdo a los ejes de acción, señalar algunos puntos un poco más claros sobre la infraestructura. ¿En qué consiste? Ya lo vimos, lo señaló el maestro Zoe, modernizar, rehabilitar, equipar las 216 unidades de salud a transferir en los 36 municipios que conforman este estado, este importante y bello estado. 205 de primer nivel, 11 de segundo nivel y 2 de tercer nivel. Acordar el tiempo de ejecución de la obra, en eso ya se está trabajando, hay mesas para ello, mesas de discusión, de trabajo y recursos que se deben invertir, de lo cual ya hay algunos que se han hecho. El personal de salud será a través del diseño de un esquema de contrataciones y todas aquellas acciones para transferir el personal del Estado, que no pertenece a ningún grupo social de atención, como es el INSS-Bienestar, requiere ser transferido con plantilla laboral, ubicación de vacantes y una certeza de su contratación. Los medicamentos y material de curación, como ustedes saben, han oído, han escuchado, han leído, que es uno de los ejes de más trabajo y de más importancia, pero también con mejores resultados en todo el país, porque ya tenemos medicamentos comprados para el 2023 y el 2024. El personal, nuevamente recaigo en ello, se tiene que mejorar sus condiciones laborales de los 197 trabajadores identificados en la plantilla en este Estado y a los 62 que se requieren contratar en este, desde luego, en este hospital, priorizando antigüedad y desempeño laboral. Y quisiera terminar con una precisión, esto no funciona nada más administrativa y organizativamente. También tiene premisas centrales, fundamentales de la federalización. Son tres. Uno, que la participación de los Estados en este proceso de transformación es libre, participan las entidades en forma libre, no es obligatoria, el gobierno no obliga a ninguna situación, sino convence en esta transferencia. Segundo, que los trabajadores también participan en forma voluntaria para pasar al IMSS y en estar y no obligados, pero si no lo quieren, pues tendrán otra decisión. Y por último, el compromiso de realizar la transferencia sin interrumpir la atención médica. En esta visita no se ha interrumpido, es domingo, no se ha interrumpido, en urgencia siguen viniendo pacientes y desde luego ese es un ejemplo de lo que dijo. Pero para terminar, hoy visitamos este hospital general de Temiscro, que tiene 15 años de vida y antes de entrar o a la entrada la doctora Lara me señaló, este es un hospital que saca todo, así, entre paréntesis, es resolutivo. imagínese, la cobertura y luego me lo ratificó también el director del hospital, la cobertura de este hospital alcanza a 200 mil habitantes y llegan de tres municipios, entonces, a todas luces es insuficiente, pero por eso el recorrido nos deja ver que es singular, puesto a pesar de ello atiende a pacientes con nueve especialidades que nuevamente ayer vimos en otro hospital que las especialidades ya están cobrando su importancia y desde luego la importancia mayor es tenerlos y tenerlos cubriendo los tres turnos los 365 años, días del año. Y ahí me fijé que tienen algo que no había encontrado de un departamento una atención de epidemiología que en la mayoría de las unidades que hemos visitado no se tiene a pesar de la importancia y la necesidad mostrada durante los días asiagos de la pandemia que sufrió la humanidad. Pero también la consulta familiar de medicina familiar central, integral que aquí está presente y en algunas entidades tampoco empieza a desarrollarse o rehabilitarse porque no se han mantenido. Esto es una opinión desde luego de observación y crítica constructiva porque seguro que esto se está oyendo. Y desde luego en particular a las unidades de atención integral porque es difícil encontrar a alguien que le duele una rodilla y por eso viene pero que no tiene por decir algo obesidad o por decir algo problemas de hipertensión debe ser integral no decir esto no me toca y esto los médicos tienen que ser integrales desde luego y también y esto lo hacen en la salud mental donde es la unidad cuenta aquí con psicólogos y con psiquiatras pero termino señalando también que es singular el huerto de plantas medicinales con lo que la cultura náhuatl del estado se suma a los recursos curativos de los habitantes de Morelos y desde luego encontré algo que contrasta no tienen consulta de estomatología pero ahí les dejo en esta observación y no hay duda el camino de la Federación de la Salud en nuestro país en México avanza con paso firme con la ayuda la participación de la población sin ellos no se hace nada de los trabajadores de la salud y con las llaves sí se han encontrado en este proceso de más de un año y medio herramientas llaves importantes adecuadas para nuestra realidad y poder transformar la salud de sus habitantes que a mi saber son estas herramientas encabezadas por la ética la justicia social y el humanismo muchas gracias estimado público escuchamos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador me da mucho gusto estar en Temisco una vez más estar con ustedes aquí en Morelos compañía del gobernador Coctemo Blanco estamos iniciando formalmente este proceso para mejorar todo el sistema de salud pública en Morelos y en el país antes de entrar en esa materia quisiera yo decir a la gente de Temisco de que ya estamos trabajando para que el puente fantasma deje de serlo ya tengo aquí el informe de un acuerdo del Infonavit con Banorte se va a urbanizar esa zona ese lado del puente que da para Temisco se van a hacer las calles para garantizar la comunicación y también se han conseguido permisos en el gobierno municipal el gobierno del estado para la construcción de dos mil trescientas viviendas y se está procurando que al menos el treinta por ciento de esas dos mil trescientas viviendas sean viviendas de interés social que la gente con menos recursos económicos pueda tener una vivienda de modo que este mismo año regreso a Temisco para ya inaugurar las calles y la urbanización y que ya el puente deje de ser fantasma estamos también terminando otras obras en Morelos y lo vamos a seguir haciendo que encontramos inconclusas como la modernización de la carretera de Tepoztlán que ya se tiene y muchas otras obras que estamos haciendo en coordinación con el gobernador de Morelos aquí también aprovecho para decir que ya vamos en 15 días a iniciar la construcción de un albergue para los familiares de los niños niñas que se atienden en el hospital infantil morelense van a tener un albergue esa es una petición que nos hizo la esposa de Cuauhtémoc ellos también nos aportaron el terreno y la federación va a destinar 80 millones de pesos para construir ese albergue esa es una noticia que le queremos dar aquí está miren ese joven es el subsecretario de hacienda es el que maneja el presupuesto juan pablo devoto le tuve que preguntar primero si ya estaba el presupuesto y me dijo que sí entonces pues son buenas noticias y yo creo que lo principal es que ya inició este plan para mejorar los servicios de salud a la gente que no tiene seguridad social la población abierta hacer realidad lo que establece el artículo cuarto de nuestra constitución que estaba convertido en letra muerta de ese artículo el derecho del pueblo a la salud no era ese el propósito de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas lo que querían era poner al mercado como si fuese una mercancía de educación y la salud para que estudiara o se curara se atendiera el que tuviese para pagar ya sea una cuota una consulta o una escuela privada esa era la idea dominante en eso consistían las llamadas reformas estructurales la reforma energética la reforma educativa la reforma fiscal la reforma a la seguridad social y pues nosotros pensamos de otra manera estamos rescatando a Pemex rescatando a la comisión federal de electricidad a las empresas públicas y fortaleciendo la educación pública y fortaleciendo los servicios de salud garantizar ese derecho a todos los mexicanos porque la educación y la salud no son privilegios son derechos de nuestro pueblo ayer me dio mucho gusto porque en España hay todo un movimiento para evitar la privatización de los servicios de salud me dio mucho gusto porque un director de cine Almodóvar muy famoso entregaron un premio y recogió su premio y habló de que en España debía de mantenerse la educación y la salud pública que la salud tenía que garantizarse al pueblo de España ya era un logro que ellos habían hecho realidad porque en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial lo más importante fue la aplicación de lo que se conoce como Estado de Bienestar ¿en qué consiste el Estado de Bienestar? En garantizar la seguridad a la persona al ser humano desde la cuna hasta la tumba ¿qué es garantizar la seguridad? pues es que se tenga el derecho a la alimentación el derecho al trabajo el derecho a un salario justo el derecho a la salud y también el derecho a la pensión entonces eso ya lo tenían en Europa la gratuidad en la salud la gratuidad en la educación y la pensión allá después de los 65 años los europeos empiezan a recibir una pensión pues con la política neoliberal que se impuso en todo el mundo en los últimos 34 años empezaron a quitar todas esas prestaciones y todavía en España hay ese intento de privatizar la salud pero la gente está defendiendo el derecho a la salud están convocando en febrero a una manifestación no voy a poder ir pero si pudiese ir estaría ahí con ellos defendiendo la salud que es un derecho humano fundamental aquí hemos avanzado ya se explicó estamos mejorando los servicios de salud son cuatro aspectos fundamentales primero que se arreglen las instalaciones los centros de salud las unidades médicas los hospitales que haya equipo suficiente y de calidad que los equipos médicos tengan mantenimiento sean funcionales sean nuevos modernos eso es lo que se está haciendo no hay límite en cuanto a el presupuesto que se necesite eso lo saben bien ya los servidores públicos de la salud lo que se requiera tener todos los equipos que se necesiten lo segundo son los medicamentos que haya abasto suficiente de medicamentos esto nos ha costado bastante porque era un negocio como se dice coloquialmente una tranza que tenían vendían medicamentos 510 empresas distribuidoras le vendían 100 mil millones de pesos al año de medicamentos al gobierno 10 que ni siquiera tenían laboratorios eran intermediarios coyotes vinculados con políticos corruptos que hacían su agosto y de esas 10 empresas que vendían 100 mil millones habían tres que se quedaban con 60 mil millones de todas las compras pues no entregaban los medicamentos o cobraban muchísimo por los medicamentos pero tenían mucho poder mucha influencia al grado de que no se permitía importar medicamentos de otros países se tenía que comprar aquí tuvimos que cambiar la ley y ahora estamos comprando ya medicamentos en todo el mundo hicimos un acuerdo con la ONU y ya tenemos todos los medicamentos para este año y para el 24 ya se compraron todos los medicamentos y con ahorros y van a entregarse los medicamentos no sólo el llamado cuadro básico sino todos los medicamentos que se requieren y va a garantizarse que se entreguen los medicamentos de manera gratuita yo quiero decir que esto a los conservadores les molesta muchísimo porque no va con su manera de pensar pero sí con la nuestra y por eso pues el pueblo quiso que se llevara a cabo un cambio en nuestro país y les guste o no les guste nosotros vamos a seguir transformando a México lo tercero son los médicos enfermeras los especialistas con ese afán privatizador nos dejaron estos irresponsables tecnócratas conservadores corruptos sin médicos y sin especialistas no tenemos en nuestro país los médicos los especialistas que necesitamos porque durante mucho tiempo los que querían estudiar medicina eran rechazados con la mentira con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión bueno en realidad lo que sucedía es que no había presupuesto para las universidades públicas y rechazaban y rechazaban y ahora pues tenemos problemas porque no tenemos médicos generales pero lo que más nos hace falta son especialistas ya estamos enfrentando este déficit se están abriendo escuelas de medicina en todo el país cuando yo termine mi mandato el año próximo van a estar funcionando 60 escuelas de medicina en todo el país y se están abriendo espacios en las universidades públicas y también se amplió al doble el número de alumnos que se inscriben para especializarse ya son 20 mil los que están estudiando en nuestro país una especialidad esto nos va a permitir ir resolviendo el problema del déficit de especialistas y también estamos contando con el apoyo de pueblos y de gobiernos hermanos como es el caso del gobierno y el pueblo de Cuba que nos están ayudando porque nos están enviando especialistas para que trabajen aquí les agradecemos mucho que vengan a trabajar con nosotros y vamos a traer médicos también de otros países en tanto terminamos de contar ya con los médicos generales que se requieren enfermeras y los especialistas en nuestro país el punto cuatro tiene que ver con los cambios administrativos si este hospital era de la Secretaría de Salud administrado por el gobierno del estado pasarlo a IMSS Bienestar pues necesitaba de un tiempo de informarle a los trabajadores de que no van a resultar perjudicados que al contrario van a mejorar en el sistema IMSS bienestar entonces todas las garantías a los trabajadores de la salud decirles y es un compromiso que todos los que están por contratos van a ser basificados agradecerle a los sindicatos del sector salud que nos están ayudando y a los directivos como es el caso del director de este hospital que cuando dijo yo soy de otra región yo pensé va a decir que es de Chihuahua este del norte pero dice no soy de Guerrero que otra región puede a ver si Guerrero y Morelos es lo mismo o no es así está lleno de Guerrerenses Morelos y este aquí si contamos la historia aquí estuvo en Morelos pues Morelos que nació en Michoacán aquí luchando por la independencia por eso este estado lleva su nombre y aquí se defendió en Cuautla el movimiento de independencia hay hasta una cancioncita que dice si me acuerdo hay un versito que dice por un cabo doy un real por mi general Morelos no por un por un cabo doy un real por un soldado un tostón por mi general Morelos doy todo mi corazón pero aquí estuvo Juárez en Tetecala y estuvo pues nada menos que Juan Álvarez Guerrerense que lucha en contra de la dictadura santanista aquí se establece el gobierno y también Emiliano Zapata que lucha en favor de los campesinos nuestro héroe social de Morelos recibe apoyo de guerrerenses es decir fue un movimiento no sólo de los campesinos de Morelos el que encabezó Emiliano Zapata fue también de los campesinos de Puebla de los campesinos de Guerrero de toda la región del sur de nuestro país bueno pues este morelense destacadísimo es un gran director señor de este hospital y vamos a seguir adelante van a continuar todos los apoyos para el bienestar aquí en Temisco y en todo Morelos aquí en Temisco ya son 17 mil 540 familias las que están recibiendo apoyo de los programas de bienestar ya sea pensión a adultos mayores pensión a personas con discapacidad becas y vamos a seguir ayudando en Temisco y en todo Morelos y muchas gracias al personal médico a los trabajadores del sector salud las enfermeras los enfermeros todos los trabajadores los médicos los especialistas fíjense yo estoy aquí hablándoles estoy contándolo porque un médico de Morelos me salvó la vida porque yo padecí de un infarto muy fuerte y me llevaron a un hospital y ahí un médico de Morelos Patricio Ortiz intervencionista me quitó un coágulo en la arteria principal del corazón ya la tenía yo como 90% cerrada completamente por eso tenemos que seguir atendiendo todo lo relacionado con infartos y no sólo se requieren cardiólogos sino intervencionistas y también para poder atender a enfermos con infartos atenderlos rápido porque eso es lo que salva la vida imagínense si uno tiene un infarto en un pueblo no aguanta uno no llegar a un hospital donde se pueda hacer una operación una operación o intervencionismo como el que a mí me hicieron y me salvó la vida este cardiólogo de la universidad de aquí de Morelos un paisano de ustedes fíjense que como todos los médicos son la mayoría todos casi aunque haya uno o dos pero uno o dos golondrinas no hacen verano este todos son muy humanos yo creo que ahora ya es mi gran amigo como no lo voy a querer como este dice nuestro equipo este pero era medio este conservador mi médico pero como era una urgencia ni modo lo tengo que atender a este yo creo nunca le he preguntado pero y ni se va a enterar porque aquí no somos comunicativos este no se va a enterar pero creo que no le simpatizábamos nosotros eso antes y él me salvó la vida por eso todo lo que tiene que ver con la salud todo es como las becas para los estudiantes saben por qué terminé yo mi carrera por una beca viví en la casa del estudiante tabasqueño ahí me daban alimentación en la colonia Guerrero la calle de Violeta y hospedaje entonces cómo no vamos a estar impulsando la educación la salud todo lo que tiene que ver con el pueblo si venimos del pueblo gracias al pueblo es que llegamos a servir a todos los mexicanos yo mucho gusto estar con ustedes nos vamos a seguir encontrando que viva Morelos que viva Emiliano Zapata viva México viva México viva México solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano Viva México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!